¡Apa! No olvides, hermano, lo sabes, no hay que jugar Por una cabeza me dejó mi ruida De aquella coqueta y burlona mujer Y la ruta es un momento de la porquesta mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Sucares Mora la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Y ella me olvida Me importa perder Mil veces la vida Para que vivir Para que vivir Para que vivir Para que vivir Pero si al fin de hacer Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza ¿Qué le voy a hacer? Si ella me olvida ¿Qué le voy a hacer? 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 ¿Qué le voy a hacer?